aquí los tienen seis carros que nadie colecciona bueno este y este puede ser que adquiere los colecciones este no se sabe ni de dónde vino esto es algo del espacio estos son los que me introducen en los paquetes este es un maíz la mejor es gente que lo colisiona no sé en qué año será el camaro este se parece a al mío con un 2006 mil 116 estos fríos de plástico esto tampoco es un firebird este sí es de la maíz y este lo hizo race champ champ muy bonito este esto es conmemorando algo national national algo rent bueno vamos a echarlo para otra vez ahora vamos a la pregunta si me vienen a escoger cogí a este primero eso sí verdad que el doce este charge o challenge está bello de segundo no sé si este oeste no sé si este oeste vamos a coger este de tercero este bien de cuarto cogería este firebird no dice firebird pero se parece se parece después vamos a este y después del espacio este que ustedes creen cual usted escogiera el número uno el número dos y el número tres los demás nada